Eda no renuncia a Serkan y se enfrentará a su abuela, en el próximo capítulo del Office in the Air, la acorralaré. Eda ha cedido. Después de ver en peligro a Serkan y su familia, la florista ha roto con el empresario en un tenso encuentro que ha acabado con los dos absolutamente destrozados. En el próximo capítulo del Office in the Air, tras el tenso reencuentro con su abuela, que ya le deja claras sus intenciones con el príncipe, Eda desvelará a sus amigas sus verdaderas intenciones. No tiene intención de renunciar a Serkan. Voy a acatar sus reglas, las voy a seguir y descubriré su punto débil y la acorralaré como ella me acorrala a mí. Seré muy amable. Así la distraeré y lo encontraré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí, les contará a sus amigas. La ruptura de Eda y Serkan Con su abuela dispuesta a todo para apartarla de Serkan, a Eda no le ha quedado más remedio que romper con el empresario. Y lo ha hecho siguiendo las instrucciones de su abuela. De la forma más cruel posible y recordándole que su familia fue la responsable de la muerte de sus padres. Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar, le ha dicho al empresario. El príncipe Seimen tiene planes de futuro con Eda, y son inquietantes. Pero la abuela de Eda no parece conformarse con separar a la pareja. Sus planes van mucho más lejos. Semía quiere asegurarse de que su nieta no volverá con el empresario y le ha buscado al hombre que ella considera a su altura. No faltes a tu cita con Eda y Serkan La historia de amor de Eda y Serkan ha conquistado al público. Millones de espectadores están deseando descubrir qué ocurre entre la pareja protagonista de la serie de moda. ¿Qué pasará tras la aparición del príncipe Seimen? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita de los martes. Gracias por ver el video. Gracias.